Vos que habiendo salones como el Bel Paris Coffier, donde además del corte, te dan un masaje y un canapé de salmón. O de pelo picacio, donde te cortan la barba mientras jugas videojuegos con realidad virtual. O el New Model Style, donde no te cortan el pelo, te hacen un Fashion Makeover Branding Stream. Siempre terminas yendo donde la niña Ellie, porque donde ella, dos dedos, son dos dedos. Vos sí sabes en qué confiar. Cristal, pureza en la que puedes confiar. Gracias.